Música Estamos a la segunda semana de álgebra, ¿bien? Entonces me contento que todos estén bien. Pues muy bien, recuerden que la semana pasada ya vimos el primer tema de álgebra, que era ecuaciones exponenciales, hoy vamos a tratar el tema de expresiones algebraicas. Y el propósito, el propósito va a ser... Profesor, ¿podría volver a salir de la clase porque mi volumen como que se ha bajado un poquito? ¿Pero puede subir y bajarle? A ver si puede subir y bajarle. No, profesor, es sobre el problema de acá, de este programa, de acá de Zoom. Se bajó y pues necesitas volver a salir. ¿Podría volver a salir? Sí, sí, ok. Propósito, identificar los tipos y los tipos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal los tipos de expresiones algebraicas? Entonces, vamos poco a poco. Primero, tenemos que conocer qué es una expresión, qué es un término, qué es lo otro. O sea, algo muy sencillo, ¿ok? Primero, si usted tiene... Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien. ¿Me logran escuchar bien? Todo está abajo. Ahora sí, por eso lo escucho. Hola, hola, hola. Entonces, repitamos. Bueno, esta es la segunda semana de Algebra, el curso es Algebra de Mente. Va a estar en Cubicón, no hay problema, va a estar en Cubicón, no te preocupes. Así que, bueno, entonces, estamos siguiendo la indicación, las expresiones algebraicas. Y el propósito es identificar los tipos de expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que saber? Bueno, obviamente, ¿qué es una expresión? ¿Qué es una expresión? Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es una expresión? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Entonces, una expresión puede ser cualquier término... Profesor, ya no he avanzado mucho. Estamos empezando. Cualquier término que usted puede observar, mire, es un término que usted lo sabe, usted sabe qué es. Pero, ¿cómo está compuesto? Pues, mire, este 2 sería la constante o coeficiente, ¿ok? Entonces, indicamos acá. Esto es la constante o coeficiente. ¿Qué más sabemos que la X sería mi variable, ¿ok? Esto sería mi variable. 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 Y a su vez, ¿qué más tiene esto? ¿Qué más tiene? ¿Qué tenemos acá arriba? Este se conoce como exponente de quién? De la variable. Exponente de la variable. Que, en esta oportunidad, se va a llamar grado del... Grado. En este caso sí es grado. De la variable. ¿Ok? De la variable. Muy bien. Ahora. Hasta aquí está todo, ¿ok? Constante, variable, exponente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ahora. Hay unos tipos de clasificación que usted va... Vamos a ver hoy, miren. Hay varias clasificaciones. Vamos a tener los siguientes. Clasificaciones según el número... El número de términos. El número de términos. Entonces, un término, obviamente, es cada uno de... Ok. Cada una de las expresiones. Ahora. Si yo tengo un solo término, por ejemplo, menos 5x, menos 5x. Cuando es un solo término. Cuando es un solo término, se conoce como monomio. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? No lo entendí muy bien, profesor. Cuando tengamos un solo término. Mira, ¿cuántos términos hay aquí? Hay uno solito, mira. Menos 5x. Y coloco. Un solo... Un solo término se conoce como monomio. Término es el número, ¿no, profesor? Término es todo, papá. Sería todo. Todo esto. Todo esto es un término. ¿Qué tiene? Puede tener constante, variable y exponente. ¿Ok? Ahora, si tengo otro, por ejemplo, x más 3. ¿Cuántos términos hay aquí? Uno que sería la x y el otro que sería el más 3. ¿Cuántos términos hay entonces? Si tienes dos términos, te va a llamar binomio. ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Aquí, aquí, 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 aquí? ¿Sí? Si hay dos, son binomios. Se llama binomio. Ahora, si usted tiene la siguiente forma. Puede ser m al cuadrado más 5m menos 7. ¿Cuántos términos hay? Vamos a contar. Uno, dos y tres. ¿Cuántos términos tenemos? Tres términos. Y ese le conoce como trinomio. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Sí se entiende o quieren que repita otra vez? ¿Quieren que repita, muchachos? Sí, profesor. Sí, repetimos. Ok, muy bien. Bueno, el curso es el curso de álgebra. El tema es expresiones algebraicas. Y el propósito es identificar los tipos de expresiones algebraicas. Un término es un expresión, en este caso, primero hay que definir que es un término. Un término es cualquier expresión que tenga, puede ser constante, variable y exponente o grado de la variable. ¿Hasta aquí está todo bien? Profesor, una pregunta. Dime. ¿De dónde viene el nombre? Porque ya, este, monomio, binomio y trinomio. Pero, ¿nomio de dónde viene? ¿Sabes? Muy claro que sí, por favor, por favor. Bueno, eso, ¿tú recuerdas? Para empezar, ¿de dónde? En este caso, ¿sabes que las... La matemática no es de origen, ¿cierto? Sí, profesor. Claro, obviamente. La matemática no es de origen. Eso tiene su origen. Muchachos, muy bien. Se están conectando. Perfecto. Ajá. Entonces. Ajá. Monomio, muchachos, está descompuesta por dos palabras. Fíjense. Mono. No se rían. No es que sea mono de de una, no. Mono del animal, no. Sino mono de uno. Y Omio de términos. Di de dos Omios de términos. Tri de tres sin Omio de términos. Sí. Mejor. Seguro. ¿Quieres aportar algo? ¿Lo han escuchado antes? No, profe, antes no. Bueno, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Ya lo saben. Bienvenidas, muchachos. Muy bien, perfecto. Recuerden que por políticas de colegio, tienes que tener la cámara encendida. ¿Sí? Ok, entonces, hasta aquí estamos bien. Te estoy repitiendo otra vez, entonces. Cuando tiene un solo término, cuando tiene un solo término, solamente se conoce como monomio. Si tiene dos términos, mire que tenemos dos términos aquí, uno y dos, se conoce como binomio. Y cuando tenga tres términos, uno, dos y tres, se conoce como trinomio, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Ok, listo, listo, listo. Muy bien. Usualmente también, si lo quieres ver del otro lado, el monomio, o sea, monos, viene del griego, papá. Del griego, que significa único. O sea, uno solo, único. Viene del griego, si te va por el significado epistemiólogo. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando tengas más, más de tres términos, más de tres términos, se llama polinomio. ¿Ok? Entonces, voy a colocar un ejemplo. K, o sea, por ejemplo, aquí este. K a la 4, más 6K, más 7, más K cuadrado. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? Monomio, uno solo, binomio, dos términos, trinomio, tres términos. Y cuando tengas más de tres términos. Profesor, eso es el copio en el cuaderno. Si tú deseas, puedes tenerlo en el cuaderno. Porque igual esto, yo se los voy a colgar, no se preocupen, no se los mando, no se preocupen. Lo pueden tener, sin ningún problema. Igual este es una clase de introductorio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí se entiende? ¿Hasta ahorita está todo bien? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Ok, ya, ya que estamos, ya estamos, ya estamos aquí con esto. Ahora, ya que estamos con esto, tengo que recordarles aquí lo siguiente. ¿No se han percatado que aquí tengo 5X, aquí tengo X, y aquí tengo M, y aquí tengo K? ¿No se han preguntado por qué tiene distintas variables? ¿No se han preguntado eso? La verdad que no, pero... Bueno, señores. Usted sabe que usted cuando nació, a usted le colocaron nombre y apellido, ¿verdad? Sí. Bueno, así sucede, así sucede, muchachos, con los polinomios y con los monomios, y con los trinomios y con todo. Todos los muchachos tienen un nombre y apellido, fíjense. Voy a colocarlo aquí. Cada polinomio... Polinomio engloba todo, ¿ok? Engloba monomio, binomio, trinomio, ¿ok? Engloba todo, para que estemos. Cada polinomio se puede definir con una letra y puede tener una o más variables. Les explico. Ejemplo. Yo tengo un polinomio que se llama A. Voy a ponerle aquí ejemplo. Tengo un polinomio que se llama A. Ok. A. Y aquí abajito voy a indicar sub... A sub x va a ser igual a x más 5. Fíjense. Esto que está aquí abajo, sub, significa en base a quién va a estar la variable. Es decir, si aquí está x, el polinomio tiene que tener x. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, pero... No, pero... Sí. ¿Sí? Otro ejemplo. Voy a colocar aquí un polinomio B. Y aquí coloco M. Y aquí coloco Y al cuadrado. Más Y. Más Y. Esto está bien. Esto está bien. Creo que no. ¿Por qué no? Porque aquí te está indicando que la variable, ¿quién debe ser? M. ¿Y aquí qué tiene? M. Entonces este polinomio no es... Está mal. Este polinomio no... Aquí. Entonces te voy a colocar esto. No se puede. No se puede. Porque el polinomio está en función de la variable... ¿La variable quién? M. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien, muchachos? ¿Sí? Tengo sin entender, profesor. ¿Qué no entiendes, Ángel? Dime, Ángel. Lo que acaba de hacer ahí. Los ejemplos. Cada polinomio... Me dejan que no la letra o eso. Ajá. Te explico. Cada polinomio se puede definir por una letra, ¿ok? Y puede tener una o más variables. Entonces, te voy a explicar bien. Por ejemplo... A ver. Por ejemplo, ¿a ti te gusta el fútbol? Sí. Ok. ¿Y qué deporte no te gusta? Dime un deporte... Me gustan todos. Ok. Te gustan todos. A ver. Este... ¿Hay alguna comida que no te gusta? ¿Hay alguna comida que no te gusta? ¿Estás no vegetales? Sí. Sí, las arroquitas. Ok, ok. Por ejemplo. Ángelo le gusta el púe a la brasa. Le gusta su chicha morada. Su inca cola. Pero hay ciertas cosas que no te gustan. Entonces... Tú, Ángelo... Tú tienes ciertas variables que te gustan en tu vida. Y hay cosas que no te gustan. Y lo que no te gusta, tú no lo colocas en tu vida. En el caso de los polinomios es lo mismo. Si aquí, papá, la letra se llama A. Y aquí entre paréntesis se llama sub. Aquí vamos a indicar de quién va a ser la variable. Es decir... Si aquí hay X, en el polinomio tienes que encontrar X. Si aquí hay M, aquí deberías encontrar también quién es. M. Pero aquí hay M. No. Entonces, esto está mal. Claro. Entonces te coloco otro ejemplo para que sí lo consolides. Mira. Ángelo, por ejemplo, si coloco... El polinomio M, que está en función de... Vamos a tocar de... En este caso, de P. Ajá. Mira. Sería 3... 3P al cuadrado menos 5P. ¿Está bien está en polinomio, Ángelo? Sí, porque tiene P. Claro, porque, claro. Mira. Está en función de la variable, ¿sí? Eso es todo. Eso es todo. ¿Hasta aquí lo entiendes, papá? Sí, profesor. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vamos ahí. ¿Puedo borrar la primera columna, muchachos? Sí, profesor. No, profesor. ¿Puede esperar un rato? Sí, sí, sí. Tómese un ratito, porque ahorita vamos a conocer otra cosita más, ¿ok? Conocer otra cosita más. Tómese su tiempo, para yo después aplicarle con más calmita lo que viene ahorita. Ya. ¿Ok? Me avisa, no se preocupe. Ya, ok. Siguiente. Profesor, ¿me puede esperar un ratito? Le tomo esta captura y... Ok, ok, ok. Sigue, sigue, sigue. Ya, profesor, que le tomo esta captura. Ok, me avisan, muchachos, si ya puedo continuar, me avisan, ¿ok? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, le puede continuar, profesor. Listo, gracias. Entonces, primera columna vamos a quitarla, vamos a borrarla. Ok, entonces, vamos ahora a colocar esto. Ok, ahora fíjense bien. Los polinomios, muchachos, deben estar ordenados. Entonces, les explico. Los polinomios... Lo que hemos hecho nosotros está ok, pero... Deben estar ordenados. Desde el grado mayor... ¿Eh? Mayor al grado menor del exponente. Les explico, ¿ok? Les explico. Fíjense. Son 184 millones... Ok, fíjense. Vamos a seguir estudiando. Fíjense. Pues yo lo que quiero... A la gente... De todos mis... Vamos a tener ejemplitos, vamos a tener... Profesor, alguien saca su micrófono encendido y no nos deje escuchar. Sí, profesor. Bueno, ya voy a seleccionar a todos, ¿ok? Y cualquier cosita, ¿ok? Igual si quiere participar, usted sencillamente se quita el micrófono, ¿ok? Se quita el micrófono. Ah, entonces, muchachos, tenemos aquí un polinomio. Se llama PDX. Y va a ser de esta manera. Va a tener... 3... 3... X... Al cuadrado... Más... 5X... Más... 3... Ok. Vamos a identificar. Me dicen que los polinomios deben estar ordenados desde el grado mayor al grado menor del exponente. Ok. ¿Cuál es el grado mayor del exponente aquí? De la variable. Este, grado 2, grado 1 o grado 0. ¿Cuál es el más grande? El grado 2. Muy bien. Entonces, mira, está ordenado. Está del mayor, este es el primero, este es el segundo y este es el último. Usualmente, al último, muchachos, para que sepan, cuando está solito, se le llama término independiente. Ok. Término independiente. Independiente. ¿Por qué el término independiente? Porque no tiene variable. Ok. No tiene la variable. A ver, otro segundo ejemplo. Vamos a ver cómo haremos esto. Q de X. Q de X. Y vamos a tener entonces 5 menos X cuadrado. Profesor, el término independiente es el que no tiene nada a su lado. Exacto, exacto. El que está solito, correcto. No tiene la variable. Muy bien, muy bien. Ajá. Ajá, miren, miren. Ayúdenme aquí, ayúdenme aquí. Pregunto. ¿Está ordenado el polinomio? No. No. Entonces, vamos. A ordenarlo. Ordenarlo. De mayor a menor. ¿Ok? En cuanto al exponente. Entonces, vamos a hacerlo bien, ¿sí? A ver. ¿Cuál sería nuestro primer término? ¿Cuál es el término? X a la 3. Ajá, claro. El primer término sería X a la 3, porque es el que tiene mayor grado. ¿Aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. X a la 3. Muy bien. ¿Cuál seguiría ahora? ¿Este? Este. X al cuadrado. X a la 2. Estamos todos de acuerdo que sería este, ¿no? Creo que sí. Bueno, entonces, ¿pero cómo lo vas a colocar? Lo vas a colocar con todo y signo. Menos X al cuadrado, ¿ok? Mira, X al cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿cuál seguiría, muchachos? ¿Cuál debería seguir? 5. 6X. Cuidado. ¿El 5 o el 6X? El 6X. Claro, mire. Este sería grado 3, grado 2 y grado 1. Aunque no aparezca el 1, se sobreentiende, ¿ok, muchachos? Listo. 1, 6, X. Y el último sería, entonces, más 5. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? No entendí. Fácil. Está súper fácil. Vamos a hacer otro. Araceli, presta más atención. Tienes que ordenar del grado mayor al grado menor. ¿Cuál es el grado mayor? ¿De cuál, profesor? Señorita, estamos en este segundo ejercicio. Es que no veo bien. ¿El 3? ¿El 3? Entonces, este lo colocas en el primerito. ¿Cuál sería el siguiente después del 3? La X. Muy bien. Que sería el 2. Después seguiría este y este. ¿Puedo hacer el siguiente? ¿Ok? Ok. ¿Puedo borrar la segunda columna para hacer un poquito más de ejercicio? Sí. Ok. Listo, listo, listo. Vamos ahora a esta parte. Vamos a esta parte. Ahora sí. Entonces, vamos a doblar. Ok. Ya por último, vamos a seguir ahora. Perfecto. Excelente. Muy bien, muy, 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 muy. Vamos a seguir. Bueno, aquí vamos a hacer un caso. ¿Puedo borrar la tercera columna? Sí. ¿Puedo borrar la tercera columna? Sí. Sí, profesor. Aquí vamos a hacer todo un cuadro, un cuadro interesante. Miren un minuto que vamos a hacer aquí. Vamos a indicar acá esto. Pregunto. ¿Cuál es el mayor grado aquí? El grado aquí, ¿cuál es? Dos, ¿verdad? Entonces el polinomio es de grado dos. Aquí, ¿cuál es el mayor grado acá? Tres. Entonces el polinomio es de grado tres. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Es muy sencillito esto, muchachos. Aquí vamos a escribir el polinomio. Aquí va a estar el polinomio, polinomio. Vamos a indicar. La cantidad de términos. ¿Términos? ¿Veis aquí ahora? La cantidad de términos. Acá está el grado del polinomio. Y vamos a escribir acá. La variable. La variable. Y polinomio, cantidad de términos. Vamos a escribir, está muy bien. Ok. Muy bien, estimados. Vamos a hacer esto. Ok. Voy a hacer un par de ejemplos. Y ya los demás los veo para que te lo haga con total tranquilidad. Miren aquí esto. Tengo p de x. Y vamos a tener. x a la 4. Menos x a la 3. Más 5. Al cuadrado. Menos 7. Ok. Pregunta acá. ¿Cuántos polinomios? ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene? Este polinomio. Contemos. 1, 2, 3. 3. Y 4. 4. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de términos que tiene? 4. Listo. ¿Cuál es el grado del polinomio? ¿Cuál es el número mayor de los exponentes? El 4, el 3 o el 1. ¿Cuál es el número más grande? 4. 4. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable que estamos aquí trabajando? X. X. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se entendió este? No. Sí, profesor. ¿Cómo ha hecho todo eso? ¿Qué dices? O sea, no entendí cómo lo pudo traspasar así. ¿Aracelis? Pero. Voy a hacer otro para que lo pueda... Es que pensar que mi mente está en otro lado, en serio. Pero trata de concentrarte. Sí, por favor. Yo sé que se lo han puesto en otro lado, pero todos estamos a que son esfuerzos. Así que ven. Ándale. Voy a colocar otro, ¿ok? Q de Y. Y vamos a tener ahora... Y a la 2. Más 5. Y. A ver. ¿Aracelis? Sí, profesor. A ver. ¿Cuántos términos hay aquí? ¿Tres? Ajá, claro. Muy bien. Tienes aquí uno, dos y tres. Tienes tres términos. Te felicito. ¿Cuál es el grado del polinomio? ¿Cuál es el polinomio aquí del grado? ¿Tres? No. Cuidado. Búscalo con calma. ¿Dos? Ajá, claro. Porque ese es el número... Claro. Este es el número más grande, ¿sí? Tranquilo. Este es el número más grande, el exponente. O sea, aquí colocas dos. ¿Y cuál es la variable? ¿Aracelis? Y. ¿Qué? ¿Viste que está sencillito? Sí, ahora sí ya lo entendí. ¿Qué tal? ¿Ya lo entendiste? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ya felicito. Listo, listo, listo. Listo. Vamos a hacer... Voy a dejarle un par de ejercicios más para hacer aquí prácticamente. Vamos a trabajarlos ahora. Vamos a hacerle un par más de ejercicios. ¿Sí? Entonces, una expresión algebraica o un término, ¿tiene constante? ¿Tiene coeficiente? Sí. Es con todos. ¿Tiene coeficiente, sí o no? Sí. Muy bien. ¿Tiene variable? Sí. ¿Tiene exponente de la variable? Sí. Muy bien. Muy bien. Ok, listo, listo. Muy bien, vamos a hacer esto muchachos, vamos a participar todos para que todos participen, muy bien, Brian, ¿nos ayudas? Ya, profesor, ajá, ajá, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cuál es la cantidad de términos que tenemos acá? Tres, muy bien, ¿el grado de polinomio? Siete, muy bien, ¿la variable? X, muy bien, papá, gracias, hijo, gracias, Brian, excelente, papá, vamos a seguir, a ver, a ver, a ver, muy bien, este, muy bien, Pablo, ¿nos escuchas? Ah, Malquichagua, levantó la mano, Malquichagua, ¿quieres participar? Sí, profesor. La primera. Ok, ajá. Profesor, yo quiero. Ok, vamos a hacer la de tú, después de Malquichagua, viene Pablo, ¿sí? Hacemos eso, para cerrar con un broche de oro, ¿les parece? Malquichagua, ¿te escuchamos? Ajá. La cantidad de términos, dos. Muy bien. Aquí, ¿qué más? Ah, grado de polinomio, uno. Muy bien. Y la variable es P. Muy bien, correcto, excelente. Siguiente, Pablo, ayúdanos. Candidate de términos, dos. Perfecto. ¿Grado de polinomio? Grado de polinomio, tres. Perfecto. ¿Y la variable? Variable X. Perfecto. Ya con esto están listos, muchachos. Ya con esto están listos. Ok. Ya con esto, estimados, ya conocemos. ¿Cómo es la estructura de un polinomio? Cuando el término no tiene variable, se llama término independiente. El polinomio, si tiene un solo término, se llama monomio. Si tiene dos términos, binomio. Si tiene tres términos, trinomio. Ok. Hasta aquí estamos conscientes, muchachos. ¿Verdad, Araceli? Sí, profesor. ¿Araceli sí? Sí, profesor. Bueno, nada. Ya creo con esto, déjenme ver el libro. Después de esto, muchachos, vamos a empezar a trabajar el libro. La página 26, pero todavía no, porque tenemos que seguir introduciendo el término. ¿Profesor, está ahí? Sí, yo estoy aquí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ay, ya, profesor. Es que a veces usted se aleja mucho el micrófono. A veces se va a la señal, ¿no? A veces se va a la señal. Listo. Creo que hasta ahorita estamos bien, ¿ok? Hasta ahorita estamos muy bien. Mañana, con el favor de Dios, vamos a continuar. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Bueno, creo que ha sido todo hasta el día de hoy. Recuerden que ya manejamos esta parte. Ya mañana seguimos trabajando. ¿Listo? Bueno. Ya, profesor. No me despido sin antes agradecer a, vamos paso a paso, a Araceli, a Adriana, a Ana, a Ángelo, a Brian, a Daniela, a Génesis, a José Machu Chagua, a Leo, a Luciana, a Mariana, a Maylí, y a Pablo, y más nadie, ¿ok? Gracias por su participación, muchachos. Que tengan un feliz inicio de semana, ¿ok? Chaito. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego. Feliz experiencia.